Dame más gasolina Todos nos cansamos, pero no podemos estar siempre cansados Una tarde, un día, incluso una temporada Pero la desgana no puede ser una constante Es cierto que se puede hacer duro el trabajo, el cuidado de los nuestros Pero si siempre estamos apáticos Si nos falta la gasolina, tendremos que preguntarnos por qué Leí que en la Segunda Guerra Mundial Los japoneses denominaron bura-bura o enfermedad del abandono Al fenómeno por el que algunos prisioneros Se quedaban en un estado de letargo hasta dejarse morir No tenían esperanzas de ser liberados Conocían la crueldad del ejército japonés y tiraban la toalla Los psicólogos dicen que es la dopamina la que nos impulsa a tener ganas A querer vivir, socializarse, tener sexo Pero hay algo más que se nos escapa Tener un propósito, una vocación Un documental cuenta la historia real de un avión militar que se estrelló en el Ártico De los 18 pasajeros, 13 lograron caminar hasta una base científica durante 4 días Pero 5 fallecieron sin estar heridos Les faltó la motivación para aguantar la dura caminata A veces necesitamos recordar los motivos por los que vivir Tener un horizonte de sentido y renovar el entusiasmo de estar vivo y luchar Os aseguro que nadie tiene ganas de levantarse a las 6 de la mañana para hacer deporte antes de trabajar Y en mi gimnasio esa hora es la primera en la que todas las plazas están cubiertas En Pascua leemos que Jesús es el buen pastor En aquella época los pastores tenían fama de tramposos y ladrones Eran asalariados, mal remunerados y abandonaban el rebaño ante cualquier peligro En cambio Jesús representa la vocación, el sentido de la entrega por excelencia Lo defiende de los peligros, de las trampas del lobo y no lo abandona nunca Escuchaba el otro día mi obispo decirle a los chavales de la confirmación Si encontráis vuestra vocación, el proyecto de felicidad que tiene Dios para vosotros Vais a encontrar las ganas y la alegría de vivir Si no, estaréis siempre desganados y sobrevolando la vida con el piloto automático Y es que, como os decía al principio Si en nuestra vida estamos siempre apáticos y cansados Tendremos que reorientar lo que estamos haciendo y el porqué Tu Señor, siempre estás animándonos y diciéndonos que no dejemos de echar las redes Y si me fío de ti, si escucho tu palabra de ánimo Vuelve la alegría y todo florece cuando tú lo iluminas Ayúdame a seguir luchando, a caminar gozoso y con ánimo Dale el sentido a mi caminar Sé tú mi gasolina Ramón Bogás Crespo, director de la Oficina de Comunicación del Obispado de Almería Dios os bendiga